Hoy, como siempre, te amaré, eres mi vida y mi ser. Siempre en mi mente llevaré la imagen de tu piel. Siempre en mi vida, luego amanecié, gracias al cielo me encontré. Siempre te amaré, siempre te amaré, porque tú eres en mi vida lo que siempre yo soñé. Siempre te amaré, siempre te amaré, que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios bendiga nuestro amor. Siempre te amaré, siempre te amaré, en las buenas y en las malas, sobre todo te amaré. Siempre te amaré, siempre te amaré, que Dios bendiga nuestras vidas. Pueden levantar la migracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!